La idea es que no salgan de intensivos, la idea es que tengan las cosas básicas para poder estar en intensivo. Todo lo que les hablaron ahorita a ustedes, eso ya es durante la práctica, los que van pasando en intensivo van a ir conociendo cómo es que se debe manejar en intensivo. Después de ir a tenerle miedo al intensivo, porque no van a estar solos. Ahí está el doctor Roca, el doctor Roca, ahí su ERT está ahí, así que eso no se preocupe. Lo que sí vale la pena es que las clases que se les dé, aprendanselas bien porque son la base para estar en el servicio. Después de la clase, cinco minutos antes de que termine la clase vamos a hacer un examen. Porque es importante que ustedes hayan leído antes de venir a la clase. No les voy a hacer el examen que tenía planeado para hacerlo ahorita temprano, sino que lo vamos a hacer después de la clase. Todo vale, todo vale. Después los que están ahí atrás se van a pasar más atrás porque los quiero separarlos. ¿Qué querés comenzar? Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy de nuestra primera clase de transporte de oxígeno, que sería básicamente la base para que entendamos cómo se maneja todo esto de intensivo. Entonces, vamos a comenzar con cómo se da la fisiología de la respiración. Es importante que sepamos que se ajusta, o sea, el sistema nervioso se va a ajustar a la ventilación alveolada y a nuestras necesidades. Entonces, esto ocurre en el centro respiratorio que está compuesto por dos partes, que son el grupo ráquido y la protuberancia. O sea, en estos están localizadas las neuronas que vamos a utilizar. Entonces, el centro respiratorio tiene tres grupos, se podría decir que está el grupo respiratorio dorsal, que es la porción ventana del bulbo ráquido, se encarga principalmente de la inspiración. Esta es una señal inspiratoria que se trampa. O sea, no se refiere a que es así lineal, sino que comienza débilmente y luego va a ir un aumento. O sea, es la señal de la neurona, ¿verdad? Entonces, esto va a generar el ritmo básico al que vamos a tener nuestra respiración. Luego está el grupo ventral, que es en la porción petrolateral del pulbo también, que este produce la inspiración. O sea, usualmente están inactivas en la respiración normal. Entonces, esta se va a activar cuando el impulso aumenta para mejorar la ventilación. O sea, es la flor de las necesidades, como ya les había dicho. Va a participar en ambos, o sea, en la inspiración y expiración, pero esto es lo que va a mejorar nuestra demanda, ¿verdad? Y está el centro neumotáxico, que está dorsalmente en la parte superior de la protuberancia. Esta ya solo controla la frecuencia y la profundidad. Bueno, luego está el control químico de la respiración, que no es solo neumotáxico, sino que también hay un control químico, en donde tenemos que saber que aquí los principales son el dióxido de carbono, los iones hidrógeno y el oxígeno, ¿verdad? Principalmente lo que lo va a controlar es el dióxido de carbono y los iones hidrógeno. Estos ya no actúan directamente en el centro respiratorio, sino que actúan en la zona quimiosensible. Esta zona es, aquí el estímulo principal o primario va a ser en hidrógeno, pero el problema es que el hidrógeno no atraviesa bien la barra rebatón encefálica. Entonces lo que tiene que pasar es esta reacción que está ahí, que está acá, que en donde se va a convertir el CO2, se combina con agua, luego se convierte en ácido carbónico y luego se convierte, esto libera hidrógeno y bicarbonato. Entonces ya cuando tenemos nosotros, o sea, como el CO2, es el que sí atravesa bien la barra rebatón encefálica. Entonces esto ya se produce cuando ya estamos en el cerebro, ¿verdad? O sea, no atraviesa solo la barra rebatón encefálica, sino todos los tejidos, pero es para que entendamos cómo se produce el cerebro. Entonces, el hidrógeno es el estímulo primario, pero como no cruza, se usa el dióxido de carbono. El efecto del dióxido de carbono va a durar hasta, o sea, a altura de horas, hasta dos días. Entonces, este es el principal control de la respiración, o sea, todo lo que está acá arriba, se presenta el control. Y luego está el oxígeno, que va a actuar en los quimio-receptores periféricos. Que están localizados en los cuerpos carotidios y otros cuerpos están localizados en los cuerpos aórticos. Entonces, el oxígeno no va a actuar directo en el centro respiratorio, sino que actúa en las zonas quimio-sensibles que están afuera del cérebro. Estos, estos dos cuerpos están expuestos a sangre arterial, no venosa. Entonces, la disminución de oxígeno los va a estimular junto con el aumento de CO2 y losiones de hidrógeno. Ahora ya vamos a hablar directamente de cómo se da el oxígeno en la sangre. Entonces, la concentración normal de nosotros, o sea, el oxígeno en la sangre arterial es de 20 mililitros por decilitro. Pero solo va a unirse a la hemoglobina 0.3 ml por decilitro. Perdón, solo 0.3 se disuelven físicamente. Ahora, hablando de hemoglobina, sabemos que tiene 4 cadenas de polipeptidos y cada una tiene un grupo de más en el que se va a unir la hemoglobina. Entonces, un gramo de hemoglobina puede unir 1.39 mililitros de oxígeno, que son los que necesitamos para nuestra concentración normal. Las curvas de concentración de oxígeno van a cuantificar la cantidad que tenemos de oxígeno en la sangre para un determinado CO2. Entonces, aquí entramos con nuestras fórmulas, que está la concentración de oxígeno, que es la capacidad de oxígeno. La capacidad de oxígeno como tal es la concentración de oxígeno en la sangre cuando la hemoglobina está totalmente saturada. Entonces, capacidad de oxígeno es hemoglobina saturada, se podría decir. Entonces, la concentración que tenemos ya de todo oxígeno sería la cantidad de hemoglobina saturada por la saturación más 0.03 por CO2. Entonces, aquí hay otro concepto que tenemos que saber, que estos son como... Como no lo vamos a estar calculando así como tal, hay 4 aspectos fundamentales que se nos tendrían que quedar. Que sería, si tenemos una PO2 de 0, nuestra saturación más la de 0. Si tenemos una PO2 de 100, que sería la sangre arterial normal, nuestra saturación va a ser de 98%. Si tenemos una PO2 de 40, nuestra saturación sería de 75 y una PO2 de 26, una saturación de 50. Estos son como en rangos ya básicos y generales, ya está establecido. Ahora les voy a decir un concepto que nos va a servir para entender la curva de... Pero si es que no lo vamos a estar calculando. O sea, es que en el libro decía básicamente que era para que estuviéramos más sabidos de cuánto era exactamente para cada... No, tienes que calcularse, te vas a hacer los gases. Ajá. Con eso vas a saber. Eso es solo para que se vean por ti. Debería tener. Ok. Entonces, la P50, que es otro concepto que nos va a servir ahorita, va a cuantificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Estas son condiciones ideales, se podría decir que un CO2 de 40 milímetros de mercurio, pH en 7.4 y 37 gramos de centímetros cúbicos. ¿Qué has entendido ahorita lo que ha hecho? Bueno, primero, empezamos a hablar de cómo funciona la respiración, cuáles son los medicamentos encargados, cuando hay dentro de los respiratorios dorsal, que es el que se encargaba la respiración, y al de entrar, que básicamente producía la respiración. Sí, eso es lo que tenemos claro. Esto. De las razones, ¿cómo se distribuye el oxígeno en la sangre? ¿El porcentaje que tiene el programa de hemoglobina? ¿Qué es el punto 003? No sé, creo que sí. La cantidad de oxígeno. Ah, la cantidad de oxígeno. Que se disuelve. Que se disuelve en qué. ¿Qué? ¿En la sangre? Que se disuelve en sangre, o que se disuelve en plasma. Se disuelve en plasma, no en sangre. O sea, que es lo que no está pegado a la hemoglobina. Todo el resto está pegado a la hemoglobina. ¿Y el contenido arterial de oxígeno? ¿Qué es lo que quiere decir contenido arterial de oxígeno? ¿Qué es lo que está explicando ahí? La concentración de oxígeno es el contenido arterial de oxígeno. ¿Qué es eso? Pues ahí creo que sería la que está en sangre, porque está en hemoglobina, y la que está en plasma. Todo lo que está en la hemoglobina, y la hemoglobina saturada, más lo que está disuelto en sangre. O en plasma, más bien. Es el contenido arterial de oxígeno. Que ya vamos a ver la otra parte de eso. Todo lo que después pone ahí la doctora de presión arterial de oxígeno. Es importante tenerlo ahí en cuenta, pero nosotros lo vamos a estar haciendo. Pero yo quiero que tengan el concepto claro que es contenido arterial de oxígeno, porque eso lo vamos a estar haciendo, esas fórmulas lo vamos a estar haciendo constantemente. Ok, entonces como les decía, el P50 nos va a servir, ya ahorita que vamos a ver cómo se da la curva de la hemoglobina, entonces va a codificar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero en condiciones ideales. Entonces por eso vamos a ver ahorita, siempre que una P50 disminuya, o sea como les dije, para que nos quede claro, la P50 es la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, en condiciones ideales. Entonces, si disminuye la P50, hay un aumento de la afinidad del oxígeno, y si aumenta, hay una disminución de la afinidad, que es justo lo que vamos a ver acá, que es la curva de la hemoglobina, la línea en medio que no está punteada es la de las condiciones ideales, que está a P50. Entonces justo si miramos esto en posición horizontal, cuando disminuye la P50, aumenta la afinidad del oxígeno, y cuando aumenta, disminuye la afinidad del oxígeno. Siempre la mayoría del oxígeno va a estar unido a la hemoglobina, como acabamos de ver antes. Entonces, la posición horizontal, es claro lo que nos estamos diciendo, que cuando disminuye, se va a la izquierda, y cuando aumenta, se va a la derecha. ¿Qué hace que se vaya a la derecha o a la izquierda? Pues depende, o sea, sería cuando aumentamos la demanda. ¿Qué es lo que hace que eso se vaya a la derecha o a la izquierda? ¿Qué factor eso? pH, temperatura. O sea, sería... pH, temperatura, ya. CO2. CO2 a veces, ¿verdad? Justo esta tableta que estamos viendo acá, que sería justamente, se podría ir a la derecha o a la izquierda, si aumenta el pH, se va a la izquierda, y si disminuye, se va a la derecha. Y también la temperatura. Si disminuye, se va a la derecha. Ajá. La temperatura también se disminuye. ¿Y eso qué quiere eso? Pues básicamente que tenemos más iones o menos iones de hidrógenos, podría decir. Entonces, ¿qué es lo que disminuye la afinidad? ¿O qué afecta la afinidad? A ver, traducímelo. Afinidad y no afinidad. A ver, traducímelo en el tejido. Sería, ¿cómo se desprende? Cuando estoy acidótico, ¿qué pasa? Desprendo más fácil. ¿Ah? No, creo yo que la hemoglobina suelta más fácil. Estoy hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, desprendo más fácil mi oxígeno. El tejido logra jalar el oxígeno. Si el tejido está bien, capta el oxígeno. ¿Sí? Si el tejido está mal, no lo capta, aunque esté acidótico. Y si lo tengo alcalótico, retengo más el oxígeno en mi hemoglobina. ¿Sí? Entonces, muchas veces eso es malo también. Porque no lo libero al tejido y el tejido entra en anaerobiosis. Es bien importante el pH. Pero los pH, por eso, uno los mantiene en los rangos normales. ¿Sí? 735, 745. Cuando lo llevo alcalosis, lo puedo enfriar al paciente. Le puedo provocar hiperlactatemia. Cuando lo llevo acidosis, está oxigenando mejor, pero tengo otros cambios fisiológicos que ya lo van a saber. ¿Sí? Bueno, entonces, este sería, María, el efecto BOR. Para que sepamos bien cómo se llama el efecto BOR. Que son los cambios en P50 que se van a dar en sangre y pH. O sea, es como la combinación de las tres cosas. P50, sangre, pH y CO2. Entonces, ya como había dicho el doctor, la disminución del CO2, esta sería esta colpita que acabamos, va a aumentar la afinidad también. Y el aumento del CO2 va a disminuir la afinidad. Entonces, como ya lo vamos a describir más adelante, el pH disminuye cuando el CO2 aumenta y viceversa, ¿verdad? Ok. Ahorita vamos a hablar sobre qué pasa con el dióxido de carbono en la sangre mientras se los tejimos a hacer lo que está haciendo. Entonces, es importante que sepamos que hay tres tipos de dióxido de carbono en la sangre. Pero dos solo tienen 5% y el otro es el 90%. Entonces, el CO2 físicamente disuelto, que va a representar la solubilidad en plano y es 20 veces más soluble, que es solo el 5%. Luego, los componentes carbamino, que es el CO2 combinado con grupos amino, que son las globinas de la hemoglobina, que es también el 5%. Y por último, el lión bicarbonato, que era la ecuación que ya les había hablado antes, que es CO2 más agua, que nos va a cometer ácido carbónico y eso luego se parte en hidrógeno y bicarbonato. Que eso se realiza por la alineación carbónica y es el 90%. Aquí tenemos explicado básicamente lo que les acabo de decir. O sea, esta disociación que está acá. Y esto nos da un efecto que va a promover la descarga de CO2 en los pulmones cuando la sangre es de oxígeno y va a promover la carga de CO2 cuando se libera el oxígeno a los tejidos. Bueno. Entonces, ahorita vamos a hablar de la cascada de oxígeno. El libro nos habla de cómo nosotros utilizamos el oxígeno. Entonces, eso se refiere a la cascada de oxígeno. Vamos a hablar primero de la ventilación alveolar. Es el primer paso. Entonces, esto de ventilación alveolar es la UVA que está acá abriendo. O sea, así lo vamos a ver. Entonces, el primer paso es la ventilación alveolar, es el factor más importante para determinar la CO2 y el consumo de O2. Entonces, todo el volumen de edad, o sea, el volumen de edad refiriéndose a toda la respiración normal, se podría decir, no es efectivo para un intercambio gaseoso porque también tenemos espacio muerto. Entonces, no lo podemos contar así. Entonces, el pulmón es una zona de conducción que no tiene intercambio y consiste en espacio muerto y una zona respiratoria. Entonces, se va a definir como la diferencia entre la ventilación total y el espacio muerto. Entonces, sería ya la ventilación alveolar como tal. Y se determina con el principio de Fick, que es que el gas consumido por un órgano es la diferencia entre la cantidad que entra y la que sale de él. Y básicamente hablando sería de eso. También tenemos que saber la CO2, que es el oxígeno eliminado por los pulmones. Es la diferencia entre el CO2 expirado de los alveolos y la cantidad inspirada por los alveolos. Es importante que sepamos que la PACO2 y la PCO2 son iguales. Entonces, la fórmula se debería, o sea, había otra parte de la fórmula, pero se elimina porque es uno, se podría decir. Entonces, ya solo sería la PCO2, que es lo que les expliqué, que es la diferencia entre el CO2 expirado y el inspirado. Y la PCO2 por una constante pesca, que es 0.863. El asunto de ahí es que si el CO2 es más soluble, pasa muy rápido. Entonces, por eso no hay tanta diferencia entre lo que es, lo que yo tengo en sangre a lo que pasa hacia el pulmón, porque casi todo va a pasar. Generalmente lo eliminaríamos la mayoría. Igual, el CO2 es súper más soluble, pero bien, para la hemoglobina se pega más fácil la hemoglobina. Es bien importante, pero es las intoxicaciones. ¿Seguimos? Eso no tiene... Bueno, luego está la difusión de oxígeno, que es la segunda parte, o el segundo paso, que es el paso del alveolo capilar del oxígeno. La capacidad de difusión de la barrera respiratoria, que es el volumen difundido de gas a través de la misma membrana en cada minuto. Entonces, la difusión va a ser la VO2, que va a ser la PO2 por la distribución de oxígeno, que ya vamos a hablar mejor de la distribución de oxígeno un ratito. Que la PO2 es el gradiente a través de la barrera. Bueno, la solubilidad es una propiedad importante, porque se tiene que disolver por la membrana, y existe cierta resistencia extra dependiendo de la cantidad de hemoglobina en contra de los capilares. Como ya sabemos, si no hay muchas, pues no se unen los de suficiente oxígeno, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar de posiente ventilación perfusión, que es una de las partes como más hospitales. Bueno, los factores que determinan la PO2 y la PCO2 en los alveolos van a ser la velocidad de la ventilación alveolar y la velocidad de la transferencia del oxígeno y el dióxido de carbón. Esto es como, se los voy a enseñar solo para que lo vean físicamente hablando, esto lo vamos a ver ahorita, y se los voy a explicar poco a poco. Entonces, esto nos va a explicar el intercambio vacioso cuando hay un desequilibrio entre ventilación y flujo. O sea, básicamente estamos hablando de que no hay oxígeno y que no hay buen transporte de la sangre, ¿verdad? Si es cero o infinito, o sea, si uno de los dos está alterado, no hay un intercambio de gases adecuado, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente... Esto es lo que ustedes saben que es la zona de hués. Expliquémoslo así rapidísimo. Zona de hués. Todo lo que... Eso es la zona de hués por gravedad, ¿sí? Entonces, generalmente las áreas superiores son las áreas mejor ventiladas pero poco perfundidas, ¿sí? Eso quiere decir que son espacios muertos, ¿sí? Las otras zonas que están en mediales son las zonas 2, que son bien perfundidas y bien ventiladas, ¿sí? Y la zona 3 son las de cortocircuitos. Están bien perfundidas pero cero ventiladas. De eso se trata la zona de hués. Entonces, cuando uno ventila a los pacientes, que esta no es la clase de ventilación, que vamos a tener esa clase de ventilación, la idea es volver a todas las zonas son las 2, ¿sí? En resumen es eso, ¿verdad? En resumen es todo lo que dice aquí lo que voy a decir. Bueno, sí, entonces solo para decir lo del medio, sería ventilación-perfusión normal, ahí están ambas bien, ¿verdad? Como dijo el doctor, es cero cuando no hay ventilación pero sí hay perfusión y es infinito, cuando no hay ventilación pero sí hay perfusión. ¿Cuánto es el cortocircuito normal del cortocircuito? Sí, también. Pues generalmente el cortocircuito normal es del 2% las venas de esta vez. Generalmente cuando estamos arriba del 20% el paciente está casi muerto, ¿sí? O tiene muy mal pronóstico. Nosotros cuando bajamos a los pacientes, generalmente tienen muchos cortocircuitos y por eso los ventilamos, para convertir todos esos cortocircuitos, convertirlos en zonados. ¿Sí? Entonces sí, solo para terminar este concepto, sería un cortocircuito sería sangre no oxigenada. Entonces eso es lo que tenemos que entender, que es el 2% normal del gasto carriaco, es sangre no oxigenada. El cortocircuito es la sangre que no logra hacer intercambio gaseoso, ¿verdad? Entonces están ahí los capilares pasando, pero no le llega oxígeno y tampoco jala CO2, ¿verdad? Es lo mismo, Sean o cortocircuito es lo mismo. Solo les voy a decir una cosa, sus clases son de 45 minutos, porque después de 45 minutos a uno ya no le queda nada. Entonces sean como muy precisos en la clase, aquí no vamos a decir todo lo que se va a decir, se tiene que decir lo que se tiene que aprender, tienen que venir por esos leídos. Y aquí la clase es para los conceptos y para si no tiene dudas, ¿de acuerdo? Y ya por último, pues se diría que el espacio muerto fisiológico básicamente es ventilación desperdiciada, porque a veces es muy grande, entonces es solo un trabajo respiratorio que no está siendo funcional. Entonces este es como un esquemita, que les explico lo mismo, que es espacio muerto, Sean, y que está normal, con un buen intercambio. Entonces ya, ¿sobre transporte o sí? ¿Eso es la clase? ¿Eso? Básicamente esto es la clase. Y de los tejidos. Entonces el oxígeno va a entrar por difusión, desde los alpeolos hacia los capilares, luego pasan los tejidos por la sangre arterial, por medio del corazón, y luego hay regreso por la sangre arterial. Entonces la distribución de oxígeno depende siempre del gasto cardíaco y la concentración arterial. Ahorita vamos a ver un buen esquema que mencioné ahí. Y el consumo de oxígeno va a ser básicamente lo mismo del gasto cardíaco por la diferencia, o sea, concentración arterial menos concentración venosa. Que eso se conoce, o sea, los tejidos van a extraer suficiente oxígeno para satisfacer sus necesidades. Siempre que el suministro sea suficiente, o sea, si no, no pueden extraer. Entonces la oferta y la demanda van a terminar en el oxígeno venoso. Básicamente lo que se dice ahí, gasto cardíaco por la concentración arterial menos venosa. ¿Entendieron? Que es el principio del FIC, el otro FIC. Entonces ahorita lo vamos a ver. ¿Entienden eso mucho? No, ¿verdad? A ver, pasar otro a otro, ahorita se los explicaré. Tal vez con este esquema lo entienden bien. Dale, quiero ver. Bueno, miren, pues esta es la distribución de oxígeno que vamos a saber nosotros qué es lo que está fallando y por qué no tenemos suficiente oxígeno en nuestros tejidos. Qué es lo que les dije de que depende del CaCO2, o sea, la capacidad de oxígeno, y la concentración de oxígeno, arterial de oxígeno, que está clasificado, o sea, lo vamos a describir por la hemoglobina, que es la cantidad de hemoglobina que va a unir el oxígeno. Bueno, y aparte la otra cosa que va a determinar nuestra concentración arterial es la oxigenación. Y el otro punto que nos puede afectar es el gasto cardíaco. Que el gasto cardíaco está definido por el volumen sistólico y por... ¿qué era esto? Ah, por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Entonces, básicamente, cuando una de estas cuatro está alterada es cuando se altera nuestra distribución de oxígeno y es cuando se altera nuestro transporte de oxígeno. Entonces, cuando estamos hablando de una fisiopatología durante el choque es porque la entrega de oxígeno está alterada. Entonces, hay un file secundario que es extenso en la DO2 que es la entrega de oxígeno a la distribución y está asociada a una distribución en la CO2. Que básicamente esta fórmula que es el... Cuando uno tiene un choque que a eso vamos es uno puede tener problemas en la disponibilidad de oxígeno. Disponibilidad de oxígeno ya lo pusieron ahí es gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Puede ser que tengamos un problema en la disponibilidad o puede ser que tengamos un aumento en el consumo del oxígeno. El consumo de oxígeno la fórmula ya la pusieron ahí también pero se la pasaron ahí. Es el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Qué es la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Es contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso de oxígeno. No hay como tener un papelito. Se lo voy a poner aquí en el... Tendrame una hoja. Entonces... Deodos es disponibilidad de oxígeno. ¿Sí? Entonces esto es. Cuando nosotros estamos en intensivo lo que siempre estamos viendo es esto. ¿Sí? Que tengamos una buena disponibilidad de oxígeno y que tengamos o que logremos un bajo consumo de oxígeno. Entonces disponibilidad de oxígeno así se lee que es disponibilidad de O2 es gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. ¿Sí? El gasto cardíaco ya vieron poner tu... poner tu cosa. Ahí está. Entonces el gasto cardíaco es el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y el contenido arterial de oxígeno es la formulita que les había enseñado allá. Cate. Es hemoglobina por 1.34 por saturación de oxígeno entre paréntesis más plado 2 por punto 0031. Eso es algo que lo estamos haciendo constantemente. ¿Cuánto es lo normal de disponibilidad de oxígeno? ¿Cuánto es lo normal de disponibilidad de oxígeno? Es 30 mililitros por kilo por minuto. ¿Sí? ¿Y cuánto es lo normal de consumo? 7 mililitros por kilo. La diferencia siempre va a ser que hay demasiada disponibilidad y hay poco consumo. Generalmente estamos consumiendo normalmente consumimos de todo lo que hay de oxígeno consumimos el 23 al 30%. ¿Sí? Por eso hay una cantidad suficiente de oxígeno. Pero cuando nosotros empezamos a tener problemas de disponibilidad porque se nos bajó el gasto cardíaco porque el paciente tuvo diarrea o hay problemas disponibles porque tuvo hemorragia ¿Sí? o hay problemas disponibles porque el paciente tiene un mal corazón y no está contrayendo bien la disponibilidad empezada a problemas. Y el consumo es de primero hay una curva yo creo que ahí lo vas a poner ¿verdad? Las curvas dependientes e independientes ¿no? Sí. Vale. Entonces eso es importante porque aquí tenemos suficiente yo tengo suficiente disponibilidad y el consumo se mantiene. Eso se le llama curva independiente de oxígeno. ¿Sí? Pero cuando ya no tengo suficiente disponibilidad mi curva se vuelve dependiente. Lo poquito que tengo disponibilidad lo consumo. Ya cuando estoy en este punto es cuando nosotros empezamos a tener problemas de lactato cuando se empieza a elevar pero tuvo que haber pasado por todo esto. Ahora nosotros agarramos al paciente con hiperlactatemia es que ya está bien jodido. ¿Sí? Es que digamos ya nosotros no le pusimos atención a las cosas importantes de mantener el gasto bien. Gasto cardíaco. ¿Sí? El gasto cardíaco yo creo que lo vas a poner ahí también ¿verdad? No sé si ahí más o menos les quedó más o menos claro el asunto es ok vamos a seguir y también ya unos cuantos y después ya les explico el resto. Bueno si quieren los doctores sería cuando aumenta el consumo o disminuye el gasto o cualquiera de todos que están afectados que tenemos una misipatología que no regresa regresa yo creo que aquí podemos quedarnos en todas las clases entonces aquí cuando miramos la digamos el la eyección o el volumen de eyección depende mucho el volumen de eyección depende de la contraactividad ¿sí? de la precarga y de la postcarga ¿sí? por eso muchas veces cuando nosotros empezamos el paciente está en chocla ¿qué es lo primero que hacemos? para ver si logramos mejorar el volumen de eyección si nuestro paciente no mejora pasándole el volumen ¿qué es la otra cosa que nos pasamos? generalmente nos pasamos a minas para mejorar contraactividad o para mejorar la resistencia ¿sí? cuando eso no nos mejora ¿a qué nos pasamos? vayan viendo la formulita de saber gasto cardíaco por contenido arterial y oxígeno ¿qué es la otra cosa que hacemos? ah antes de eso ponemos una buena oxigenación en esa fórmula casi todo es oxigenación saturación ¿sí? ya sea oxígeno al 100% o en cualquiera de los dispositivos o en tu bar ¿sí? luego miramos la otra parte que es la engolumina pero esa es la última si hay necesidad de transición no hay necesidad de transición pero eso se trata de esto ¿verdad? entonces aquí están las drogas de conducción las aminas aquí lo que miramos es todo lo que es toda la cosa de la precarga la contractividad la postcarga ¿sí? si no está con tamponado o no está tamponado ¿verdad? y la otra parte que es explorar la oxigenación del paciente pasar la hemoglobina y disminuir los consumos ¿cómo se disminuye el consumo de oxígeno? quitando el dolor bajando la temperatura ¿qué más? sedando al paciente relajando al paciente cuando es necesario ¿verdad? casi no relajamos a nadie pero esa es la forma en que uno va tratando de primero mejoramos la disponibilidad y después vamos viendo la parte del consumo ¿sí? ¿sí? bueno entonces entonces cuando pasa algo de esto afecta realmente vamos a llevar un metabolismo anaerobio que es cuando el doctor nos habla que ya estamos con el acrato elevado la cantidad de oxígeno consumido es una como una fracción de la distrucción de oxígeno define la relación de la distracción de oxígeno que es la de O2 dividido de la de O2 es una fórmula más importante y entonces esto es lo que el doctor Cabal nos estaba explicando que cuando todo está normal y adecuado es independiente tiene la corpita celestita y luego se vuelve dependiente y llega hasta un de O2 crítico que cuando ya es de O2 crítico ya ni con eso como satisfacer la necesidad del cuerpo entonces pues eso ya sería eso y ya solo es para definir tres conceptos importantes que sería la hipotsemia que es la basa saturación de oxígeno por la reducción en impulso de simetría la hipotsemia que es un estado patológico en el cuerpo que no recibe el suministro de oxígeno y la hipercapnia cuando aumenta la hipotsemia que existe una ventilación insuficiente es importante que sepamos que la hipotsemia no provoca hipotse y puede ocurrir sin hipotse la hipotse se compensa por la hiperventilación o sea disminuyendo la taquicardia la taquicnea lo podemos ver también con un paciente que tiene aleteo cuando tiene retracción y la cianótica y las causas de hipercapnia pues sería una obstrucción una enfermedad pulmonar o un esfuerzo final de pan por eso hay un concepto que se llama hipoxia hipóxica hipoxia anémica hipoxia por estancamiento ¿sí? ¿claro que sí? ¿está claro eso o no? no ahorita lo vamos a ver bueno y ya lo último para que lo todos expliquen son las causas de hipotsemia que son los que estaban acá a la izquierda que es una P2 atmosféricamente baja una hipo-ventigación de efectos de difusión desequilibrio de ventilación por función y derivación de derecha a izquierda que se refiere pues a a nuestra unión a nuestro shock y son las dos explicas bueno ¿qué se contiene de la arterial de oxígeno? vamos a ver vamos a descomponer bien la fórmula vamos a descomponer ya para terminar esta clase es una de las clases difíciles si uno tiene este concepto tiene todo de verdad ya sabe manejar casi todo lo que deberíamos de saber de fisiología en digamos en nuestros pacientes de intensidad yo creo que teniendo esto ya tienen ustedes el concepto así que esto es súper importante en disponibilidad de oxígeno entonces ya vimos que es el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco ¿sí? estamos claros aquí es donde salen las diferencias las diferentes tipos de hipoxia ¿sí? está una hipoxia que es la hipoxia hipóxica ¿por qué hipoxia hipóxica? porque aparte de que no está bien saturada la la hemoglobina no logra llegar el oxígeno al tejido que era lo que estábamos hablando de dónde está la curva ¿sí? de aquí sale lo que es la hipoxia hipóxica de aquí donde está esta peado dosis saturación ¿sí? luego está la hipoxia anémica cuando tenemos problemas de hemoglobina ¿sí? y aquí sale esa hipoxia y hay una hipoxia por estancamiento que es todo lo que es el gasto cardíaco volumen de eyección por recompensa cardíaca ¿sí? la fórmula ya les había dicho la del consumo que es básicamente esto se le llama diferencia arteriovenosa y hay un concepto también importante que tenemos que tener que es el índice de extracción el índice de extracción de oxígeno la próxima vez vamos a ver un marcador aquí con un pizarrón yo creo que hay un como hay un pizarrón en la oficina ah pero está en la oficina ahorita ya ¿cómo se me hace? la de el índice de extracción es la diferencia arteriovenosa dividido y contenido arterial de oxígeno por 100 ¿cuáles son los conceptos que tenemos que manejar? dependiendo de estas de la diferencia arteriovenosa y del índice de extracción vamos a decir que nuestra paciente está en hipodinamia en normodinamia o hiperdinamia índice de extracción de oxígeno cuando nuestra diferencia vamos a ver diferencia arteriovenosa de oxígeno lo normal la diferencia arteriovenosa de oxígeno lo normal es de 3 a 5 y el índice de extracción es de 25 a 30 cuando están así los dos parámetros eso quiere decir que nuestro paciente está en normodinamia de 3 a 5 de 3 a 5 y de 25 a 30 cuando mi diferencia arteriovenosa está arriba de 5 y mi índice de extracción está arriba de 30 mi paciente está en hipodinamia ¿qué quiere decir que estoy en hipodinamia? que estoy en la curva dependiente eso es grave ¿sí? si se entiende ese concepto ¿verdad? ese paciente que está ya en hipodinamia seguramente cuando yo le saco los gases ya está con lactatos elevados o ya está acidótico ¿sí? es probable que le agarre cabal en el momento de la disponibilidad de oxígeno crítica y a lo mejor todavía no ha elevado lactatos pero ya lo va a elevar entonces si damos este índice de extracción y esa diferencia arteriovenosa nos ayuda a agarrarlo rapidito ¿sí? cuando esto la diferencia arteriovenosa está menor de 3 o el índice de extracción menor de 25 el paciente está hiperdinamico eso no quiere decir que esté bien sino que está con un gasto cardíaco fuerte o que no está extrayendo la suficiente cantidad de oxígeno en tejido porque hay algún tejido que está sufriendo pero aquí no está en la curva dependiente ahí tenés una curva ahí podés tenerlo en la curva independiente digamos ¿verdad? pero está mal y podés tenerlo también con hiperlactatemia en hiperdinamia de hecho la mayoría de pacientes cuando uno lo saca a la hipodinamia a la hiperdinamia continúan a veces con hiperlactatemia ok entonces el concepto es que nosotros vamos a manejar es normodinamia hipodinamia cuando nosotros nuestro paciente está en hipodinamia nos está diciendo mirá o me falta agua o me falta contractibilidad o me falta oxígeno o me falta hemoglobina ¿sí? una forma que nosotros hemos visto y que ya nosotros no nos inventamos es que desde el corazoncito sale la sangre sale un 98% saturado van los capilares hay una extracción de oxígeno del 20% que ya les había dicho del 23% al 30% y regresa a nuestra cava o a la aurícula regresa un 70% ¿sí? básicamente esto es disponibilidad y aquí está el consumo solo con hacer unos gases venosos en la cava superior o en la aurícula derecha nosotros sabemos cómo está la zona si está abajo de 70% el paciente está en hipodinamia si está arriba de 70% el paciente está en hipodinamia este es de 68% y 70% podemos decir que el paciente está en normodinamia sin tener que hacer todo el formulerío con la saturación venosa generalmente debería ser con la saturación con la saturación mixta venosa mixta la saturación venosa mixta se agarra con un catéter que se envía hacia la arteria pulmonar se coloca en la arteria pulmonar esa es la mejor en el capilar pulmonar pero como no tenemos si teníamos esos catéteres pero al paciente se le invade mucho se coloca mejor un catéter venoso central por eso es importante el catéter venoso central para poder estar viendo esto a nosotros nos interesa más una saturación venosa que una saturación arterial la saturación arterial la podemos ver en el oxímetro pero la saturación venosa la tenemos que ver en un catéter central generalmente cuando ustedes están intensivos vamos a sacar gases venosos la mayoría de veces y es por eso entonces el transporte la clase de transporte es una de las clases más importantes como decían tiene que ver aquí también otra cosa que se llama interacción cardiopulmonar eso no está dentro de las clases que les pusieron ese capítulo tiene que ver interacciones cardiopulmonar interacciones cardiopulmonares dudas o preguntas de Rogers de Rogers el mejor capítulo de Rogers creo que es interacciones cardiopulmonares también no sé si tú tienes ese artículo los técnicos van a pasarse de interacciones cardiopulmonares si si quieres pasárselo a tus compañeros que es ok dudas o preguntas entonces digamos yo creo que el concepto que quiero que les quede es ¿por qué es que le paso volumen al paciente? porque estoy mejorando su disponibilidad ¿por qué le pasé el volumen? porque le estoy mejorando el gasto si yo le pasé el volumen y el paciente se puso peor es que tenía un problema de contractilidad entonces le doy algo para la contractilidad si yo le paso volumen y el paciente no me mejora es una evaluación constante de todo que vamos a estar haciendo ustedes van a recibir la clase de choque no conmigo sino conmigo pero yo creo que lo vamos a ir repasando todo porque si no porque yo quiero que les queden bien claros los conceptos ¿sí? entonces nosotros pasamos volumen por el gasto por la primera parte de la fórmula ¿por qué intubamos al paciente? porque estamos mejorando la otra parte de la fórmula ¿y por qué lo transfundo? porque si todas esas cosas ya las logré mejorar y no me mejoró el paciente y lo transfundo si tengo la hemoglobina bajo de 10 si lo tengo bajo de 10 en el paciente que está en choque generalmente en intensivo nuestro umbral para transfundir es 7 nosotros no transfundimos a todos los pacientes la transfusión es cuando llegamos a 7 ¿sí? pero esos conceptos ya se los voy diciendo yo pues si ustedes no tienen ninguna duda yo creo que hasta ahí ¿verdad? yo creo que ¿quiénes están ahorita pasando en intensivo? ok ok entonces ya les tocó sacar gases venosos por eso es bien importante sacar bien los gases a sacar unas buenas muestras para no tener dudas de qué es lo que se debe y dependiendo de eso ¿cómo te sabe tu gas venoso? los que ya están pasando en intensivo ya saben ¿qué puede alterarnos los gases venosos? pues que hagan shots digamos en los bebés hay shots hay ductus hay foramen eso altera un poco pero se puede manejar también de esa forma ¿ok? ¿ustedes no tienen dudas de lo que han hecho allá? ¿hasta ahorita? por lo menos de esto yo sé que siempre hay dudas allá uno ya cuando se enfrenta a la intensiva es otro rollo ¿no? ok entonces nos vemos en la otra clase que será Minas ¿sí? entonces yo creo que esta semana les toca choque o algo así ¿tienen alguna duda de esas clases? no, solo tengo pulmón de choque ¿ah? solo no tengo ese artículo pero tengo que no lo choque ok entonces